Hola amigos, hola amigas, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 9, centígrados del firmamento, lo dejamos justamente por aquí, vamos a derrotar, bueno, a entrar en Cuadratumba y se supone, se supone que aquí va a estar, vamos a decir, el alivio del pueblo de Catatumba, como aliviar la pestilencia, muy bien, vamos ahí, he subido un par de niveles a cada uno, vale, por desgracia Jorge, me mataron, de acuerdo, me mataron en una de las batallas contra un limo y no recibió esa experiencia que da el limo, así que está, eso, un limito por debajo de todos los personajes, pero por desgracia no pasa tampoco nada, pero bueno, en fin, vamos a investigar más la zona, vamos a ver si vamos, si vemos un limito más, pues podremos intentar matarle, vale, por desgracia también soy un poco gilipollas y he abierto cofres, en este cofre había un objeto bastante chulo en la bolsa que era, esta, la simiente de destreza y, bueno, aumenta ligeramente, vamos a utilizarlo y vamos a utilizarlo con sword, no, y da dos puntos de destreza, vale, solamente, y tenemos que subir de nivel para ponernoslo, vale, y hierbalosa, de acuerdo, también nos la ha dado otro, otro cofre que está un poco más de abajo, ahora vamos a por él, es que soy muy tonto, ¿para qué los cojo?, eso, vamos por aquí, vamos por la esquina siempre, por la esquina de debajo, no nos aparece ningún monstruo, y me he dado cuenta que los limos metálicos solo aparecen con los pasillos para abajo, los rectangulares, vale, este no lo he cogido, vamos a ver qué es, una mini medalla, perfecto, mira, creo que he visto algo, no, era un fantasma, oh, se lo ha parado el cofre, que grande eres cofre, es un poco difícil esquivar los fantasmicas esos, los otros, pues, bah, es como, meh, pero los fantasmicas vienen detrás de ti y joden bastante, joden, vale, pues nada, vamos a ver qué tenemos que hacer, y eso, en el cofre este, de acuerdo, el que hemos pasado ahora mismo, estaba la hierba que acabamos de enseñaros, en este cofre estaba la hierba para alquimizar, vale, yo creo que ya estamos bastante bien, ya lo hemos finiquitado, y ahora sí, nos vamos a estas puertas a ver qué pasa, qué hay detrás de esto, vamos a ver, las puertas están cerradas acá y canto y no se puede abrir, hay una joya roja en la puerta de la izquierda y una azul en la de la derecha, bien, pues vamos a ver qué pasa ahora, pues eso, tenemos que jugar con los espejos, vale, con los espejos para intentar que estos lleguen hasta la puerta y que una luz, pues ese, golpee a la puerta, vale, pero por ahora no podemos hacer nada con los espejos, hasta aquí que tenemos que hablar, bueno, hablar, tenemos que hacer, o hablar con esta, vale, con esta varita, hay un botón, podemos pulsarlo, y joder, y podemos ver que el rayo azul de luz, pues eso, bloquea esto, y no sé muy bien por qué no se pueden mover, uh, casi, y eso, pues vamos a ir rápidamente a diversos sitios, y vamos a seguir el haz de luz, que no sé muy bien cómo se hace, pero bueno, nos parece que los espejos se pueden mover en algún lado, y bueno, aquí está la otra, aquí está otra, otra especie de estatua, y vamos a darle también, vamos a ver qué hay, vamos a pulsar el botón, y es así de fácil, ¿de acuerdo? Es muy fácil, se abre la puerta, no tenemos que mover ningún espejo ni nada, yo creía que sí que podríamos moverlo, pero no sé por qué no, no sé, así es demasiado fácil, por desgracia, por desgracia me parece demasiado fácil, y eso, vamos a la puerta principal, y vamos a enfrentarnos contra un jefe bastante, bastante duro, que se llama Pestilencia, es un jefe muy poderoso, el más poderoso que nos hemos enfrentado hasta ahora, y por qué no aparecen limos pequeñitos, con lo que os quiero, vale, vamos a esquivar a todos, y vale, he intentado estar bastante bien de vida, vamos a curar, venga, a Jorge, que está con un poco menos de vida, y el jefe este es atacar con todo lo que tengamos, vamos a utilizar con suor la habilidad de tensionar a nuestra amiga Candela, ¿vale? y en el ataque final, pues eso, mientras tanto, vamos a subirnos la defensa y la velocidad, este enemigo puede bajarnos la velocidad y la defensa también, así que intentemos contrarrestarla con esa, ahora tengo bastantes ataques, tengo el hada, que seguramente se lo haré a este enemigo, y también tenemos la habilidad semicuración, que cura 70 de vida aproximadamente, vale, vamos a ver qué hay aquí, pero como digo es bastante duro este enemigo, bastante duro, fascinante, es justo lo que dicen los manuscritos, en ese jarrón de ahí es donde debía estar encerrada Pestilencia, y como me temía se ha dañado con el terremoto, vaya, qué buena suerte, la parte que está en el sello dibujado está intacta, para un arqueólogo de categoría como yo, arreglar esto sería coser y cantar, the fuck nigga, ahora hace como una alquimización de full metal alchemist, y nos quedamos todos locos, dibujo con tiza, y entonces con mi pegamento especial, oh, oh no, oh shit, flipo, es que me queréis volver a meter en el precinto ese, mala gente, pues no os vais a salir con la muestra, al pote de que la Pestilencia va a seguir con la peste, 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 esa es la Pestilencia que ha estado causando el problema en la ciudad, maldición, no he acabado de arreglar el jarrón, no te quedes ahí plantado a suor, si no te enfrentas a la abominación no podré acabar mi trabajo, necesito más tiempo, vamos, manténla entretenida, también la destruyo, la destruyo, el jarrón, bueno, la construyo, vale, pues eso, tenemos que enfrentarnos contra la Pestilencia, están bastante bien curados, es bastante dura, y vamos allá, flipas, es bastante fuerte, pero si tú eres otra vez, eres muy pesado, te voy a matar una vez por tu, como mola, la Pestilencia se acerca, hay que joderse, a ver, a Coros, a Candela, y mientras tanto Candela, pues eso, va a estar en defensa, y si tenemos el golpe de gracia, pues utilizaremos cada 2x3, vale, vale, vamos a intentar, no sé si hace ningún ataque de aliento, pero bueno, vamos a hacer fortalecimiento a Jorge primero, y con Jorge vamos a hacer aceleración, como siempre, vale, también intentaremos debilitarlo un poco, pero bueno, vamos a ver si así, estamos a bastante nivel, tío, he entrenado bastante, no me jodas, he matado por lo menos a 10 limos metálicos, fortalecimiento, vale, parece que atacamos antes, vamos a ver cuánto quita, vale, no quita nada, ataca dos veces, este es el enemigo que ya ataca dos veces, que es normal, porque ya iba siendo hora, vamos a ver, vamos a mi defensa otra vez, fortalecimiento a Thea, que es la que menos vida tiene también, y vamos a hacer, no sé si ya tenemos aceleración suficiente, parece que sí, vamos a intentar debilitarla, debilitación, fortalecimiento, eso es, y debilitación, no resulta afectada, mala suerte, vamos a ver con el cántico de 20, perfecto, ¡ah! ¡Ah! ¡Se queda dormida! Y vuelve a la normalidad, ¡hostia, qué mal! ¡Hostia, qué mal! Es bastante poderoso este enemigo, ¡ah! Entonces no podemos hacerle coros, porque puede quedarnos dormida cada dos por tres, así que vamos a atacar, vamos a atacar con todo, ¿de acuerdo? El Hava, a tope, y 44, quita, no está mal, ¡ay! Le he puesto a atacar, sin querer, mala suerte, deceleración, como veis, suelva a la normalidad, es bastante poderoso este enemigo, llevad mucho, mucho, mucho cuidado, yo creo que es mejor atacar, y ya está, ir a tope, ¿vale? Así que nada, vamos a ir, eso, a tope, conjuro el Hada, y vamos a ver si antimagia, impide que lance conjuros, pero no lo creo, ¿vale? No lo creo, vamos a intentarlo una vez, sí, vamos a ver si surge efecto, pero como digo, está bastante difícil, resulta afectada, porque es un jefe, vale, bien, gracias por despertarnos, multidebilización, es que es una putada esto, tío, es una putada, vuelve a la normalidad, y no resulta afectado, muy bien, bueno, perfecto, otra vez, el Hada, vamos a atacar normal, y Jorge va a realizar, otra helada, sí, ataque, vamos a realizar todo el rato, estos ataques, porque parece que quitan bastante vida, ya ves, quitan mucho, tío, dios, vamos a intentar curarnos ya, con sword, vale, quito 41, un ataque normal, vale, a ver si tenemos golpe de gracia, dentro de poco, ah, mira, a Thea ya se ha despertado, vamos a curar el grupo, a Jorge, vamos a curarnos muy bien, otra helada, quito un montón de PM, helada 8, nada más y nada menos, solo podemos hacer una más, vamos a hacer con semi curación a Jorge, y vamos a ver si, y el Acebu no quería hacer, pero bueno, no causa daño, Hauin, silencia, recibe daño, vale, curamos, nos cura el tope, vale, no pasa nada, uh, vale, vale, perfecto, me gustan más estos ataques, dios, buen crítico, buen crítico, ya, vamos a atacar normal, vamos a intentar hacer coro, para Candela, para que le afecte más el ataque, y Candela va a atacar, a ver si podemos, vamos a ver si podemos hacer un combo, que no lo tengo muy claro, que llegue, podemos hacer un combo con Jorge, pero Jorge es mejor que haga, el ataque, vamos a atacar también con, con Tea, vamos a ver si funciona, y vamos a atacar con Jorge también, vamos a ver, vale, no, no le hace daño, ninguno, mala suerte, vale, vamos a ver si ataca ahora, no, no ataca, que putada tío, es más rápido, bueno, por lo menos le hacemos bastante daño, pero eso, vamos a atacar normal con Sword, a partir de ahora, y atacar también con Candela, bueno, vamos a realizar con Tea, ataque normal también, y, vamos a ver si el hada, vamos a ver si lo matamos en este turno, no es bastante, no es nada del otro mundo, este jefe tampoco, pero es el más difícil que nos hemos enfrentado hasta ahora, de bastante, ciertamente, vale, saque normal, de aceleración de nuevo, no resulta afectado, vamos a ver, bien, disminuye, bien, disminuye un poco, esto nos puede llevar bastante bien, porque podemos encadenar bastantes golpes seguidos, esto nos puede llevar bastante, bastante bien, gracias, vale, no podemos realizar nada, vamos atacando, atacando, y vamos a atacar también con Tea, y con Jorge, vamos a realizar otra vez una helada, o lo vamos a matar ya, multidebilitación de nuevo tío, como puede ser tan puti, defensa normal, disminuye un poco, uff, uff, esto puede ser jodido, vale, 57, un huevazo, ah, ya está, no ha sido nada del otro mundo, jeje, que muerte más tocha, vale, miembros del grupo, un poco de experiencia, Jorge, que le faltaba por subir, 4 de destreza, vamos a subírselo otra vez a varita, casi dentro de poco, PM más 30, guay, y Candela sube otra vez, perfecto, y 4 de destreza, podemos, no, podemos aprender, no, casi, nos falta un punto, estocada prodigiosa, ah, que pena tío, un cofre del tesoro con una tierra real, ostias, parece bueno, no podré comer peste, 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 yepa, soy la pestilencia, lo logré, ya está arreglado, justo a tiempo, ahora, jarrón sagrado, encierra a esta bestia malvada, no puede ser, otra vez el potecico, no, no, mamasita, joder, lo he hecho cubano, porque no sé hacer el acento sevillano, sevillano andaluz, lo ha visto, suor, has visto lo que he hecho, he encerrado a la condenada pestilencia, bien, ah, jajaja, mi suor, tendrá que cambiar la canción, respetarme por fin, muy bien, cambiar de canción, será de opinión, hemos cumplido de nuestro deber, ahora ya puedo explorar las ruinas a placer, ¿qué estamos hablando en rima ahora? ya, ah, ya te puedo decir, suor, si no te importa, prefiero que no me molesten, echa un vistazo por aquí, a ver qué tal se vuelve a Catatumba, y cuentas cómo ha ido la cosa, pues nada, vamos a ver aquí abajo, no sé si podemos hacer nada aquí abajo, podemos entrar por lo menos, sí, pero aquí no hay nada, no, oh, una persona, ¿quién soy? no lo recuerdo, esto es irritante, hostia, parece alemán, alemanuco, jeje, vale, mala suerte, vamos a ver, tal y como me imaginaba, el templo es en realidad una tumba del rey hace tiempo, pero si así fuera, ¿cómo me introdujo aquí la pestilencia? vaya suerte, pero si eres tú, entonces aún no has emprendido el viaje de vuelta, yo me quedaré aquí, continuaré con mis investigaciones, y le encantaría que pronto estaré de vuelta, pues nada, vamos a volver rápidamente a, a cuarentena, cuarentena, a, a, a Catatumba, ¿de acuerdo? y cuando estemos, ahí, pues retomo, bueno amigos, ya estamos en, cuadratumba, vale, en Catatumba, lo siento tío, siempre me equivoco, vamos a poner esto en normal, realta en auto, y vamos a ello, vamos a volver aquí, vamos a decirle, no sé si estará en casa o aquí, en el laboratorio, pero bueno, en casa, está otra vez viendo misiones, no hay respuesta, parece que Catarina, no respira, ya muerto, Catarina, chatina, hostia, muerto, pero pronto volveré a irme, se lo ha regresado, para coger algunos papeles, que me ayudarían a las ruinas, Catarina, estás muy callada, ¿qué te pasa Catarina? Contesta, no puede ser, no, no es posible, la bestinencia, se te haya llevado, no tiene sentido, la he encerrado y sellado, todo está curando, demasiado tarde, ¿verdad? cuando la encerré, tú ya te habías ido, ¿por qué? ¿por qué no me dijiste que estabas maldita? si me hubiese sabido, me hubiera dado más prisa, quizá podía haberte salvado, ¡ah, Catarina! joder, qué putada tú, qué putadón, pobrecilla, los habitantes de Catatumba, se han salvado de un gran peligro, pero nuestro alivio, queda eclipsado por la tristeza, que nos inunda en el fallecimiento, de nuestra querida hermana Catarina, su pérdida, nos ha dejado desolados, sin embargo, debemos estar agradecidos, por enseñaros el verdadero significado, de la palabra paciencia, los que nos quedamos, en el valle de las lágrimas, debemos emprender, su estoicismo, y sobreponernos a esta pérdida, reciemos ahora, para que se sienta posiblemente a los cielos, y descanse en paz, ay, Catarina, querida, no hay que intentar ser fuertes, pero me gustaría saber, donde demonios se ha metido Lupus, no entiendo como ha tenido, que despachatez de no vener, dudo que haya nada de volevolescencia, con los ánimos bajos, que se gastan ahora tú, con la manera de que nos hemos dejado, los puerros para salvar la ciudad, y ni siquiera ni recompensa, ni nada, pues yo creo que no tenemos que quedarnos aquí parados, hay que hablar con Lirium S, y que nos dé las gracias por, bien, pero bien dadas, joder, en serio, no, porque no venimos algo más tarde, aquí, Catarina muerto, jeje, puedo mirarlas todas, no, solo una, esta, esta solo, sí, esta solo, a ver, eh, eh, pestilencia, vale, nada, no quiero hablar de esto, Dios, estoy desolado yo también, jeje, muy bien, arriba, y vamos a hablar con el jefe, a ver que nos cuenta, nuestra pasta, nuestra pasta, mira, aquí está, es inútil, de Lupus se ha encerrado, y ni siquiera se viene a asistir, al funeral de Catarina, realmente te hizo feliz, casarte con ese hombre, mi querida Catarina, a suor, perdóname, estaba absorto en mis pensamientos, y no le había visto, en qué puedo ayudarlo, ah, por supuesto, todavía no te he dado tu recompensa, me temo que ahora mismo, no tengo la cabeza en su sitio, normal, siento molestarte, pero quizás, podrías volver esta tarde por casa, para entonces, tendré preparada la recompensa, ok, ok, entonces, tenemos que dormir o algo, no recuerdo, a ver, estamos curados ya, para qué queremos dormir, a ver, un segundo, descansar, a ver si esto sirve para algo, no sé, esto es por la noche, no me jodas, ah, sí, pues vamos a ver si ya está, tú, o mejor es un poco, entre el día y la noche, bueno, por lo menos no está en el mismo sitio, vamos a ver aquí, la sirvienta está siempre en el mismo sitio, eso sí que da, cague, aquí está, a ver, anda, es usted, suor, que bien en esas horas, chatín, anda, claro, quiere la recompensa por acompañar al joven Lupu, se me había olvidado por completo, espero que con esta cinta baste, una cinta emplumada, qué bajona tú, eso es todo, solo está esto después de bajar los pueblos y darte por extranjero por ellos, si el menos Catarina no lo hubiera apalmado, todo el mundo estaría feliz y habría benevolescencia a tope tú, va, tiene que haber una manera de arreglar este follón, vamos a resucitarla, vamos a ver cómo es este, este objeto, es aquí, no, aquí, a ver, no, parece que no, a ver, es este, falda primaveral, no, guantes, estos tampoco son, estos tampoco son, vestido de cuero, nada, es este, no, hostia puta, ¿dónde que se van a llevar los trovadores? pues nada, a trobarse, que se ha dicho, toma, ahora sí que molo, perfecto, pues nada, vamos a ello, Dios tío, parezco lo que sea tío, parece un moicano, vale, pues vamos a ver qué tenemos que hacer ahora, hacemos yuppie, como todo estaría bien, no sé, vamos a visitar a lupus, a ver si hay algo, pero lupus está aquí, no, está ahí abajo, ¿no? vale, ahora Worf, ya llevamos 20 minutos, vamos a ver si aquí hay algo, la puerta está cerrada por dentro y no se puede abrir, así que nada, lo vamos a dejar aquí, en el siguiente episodio, pues esto, acabaremos esta tontería, y nos vemos, como digo, dale like, favoritos, suscribiros, y nos vemos, en el siguiente capítulo de Dragon Quest 9, centígras del firmamento, adiós.